Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Ruiz, Coordinador General de Programas del Club Albatro Ciscali. Y quiero invitarte a ti y a toda tu familia a que nos acompañen este 11 de septiembre a nuestra ya tradicional fiesta mexicana. A partir de las 6 de la tarde estaremos esperándote en nuestro salón de eventos, donde tendremos antojitos mexicanos, exhibiciones de folclor, concurso de canto y como platillo fuerte tendremos bandas y no violencia. Ven, acompáñanos a pegar el grito en nuestro club Albatros Ciscali. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡México! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡México! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡México! ¡México! ¡Suscríbete al canal!